¿Cómo hacerle comprender a mi mamá, que es una persona que quiero mucho, con la cual he estado muy cercano, que ahora quiero que mi matrimonio sea un matrimonio auténticamente cristiano? ¿Cómo hacerle comprender que algunas de las cosas que ella piensa, que practica, etcétera, son cosas que van en contra de la fe? Como siempre digo, en cada punto de vista, yo no puedo hacer, digamos, de doctor sentimental o de negocios, simplemente porque necesitaría conocer a la persona y conocer sus circunstancias específicas. Pero existen muchos casos que nos plantean los queridos lectores de Así Prensa, que proponen o dan la oportunidad de lecciones que podemos usar todos. Y el caso que este lector de Así Prensa nos menciona, es decir, el hecho de que en la vida cristiana se encuentra con dificultades con sus seres más queridos, con sus parientes, es una historia sumamente común, especialmente en aquellos que comienzan de pronto a tomarse más en serio su fe. Cuando comienzan a tomarse más en serio su fe, despiertan a la fe, y no todos están igualmente acostumbrados, entonces vamos a encontrarnos en una situación que presenta una contradicción, presenta una contradicción seria, que es, nuestros familiares que nos conocían de una manera, ahora nos ven de otra y usualmente no les gusta. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Para darle testimonio, un testimonio positivo, favorable, bondadoso a nuestros familiares. En primer lugar, hay que recordar que la esencia es la caridad. Es el primer punto, la primera forma de reaccionar, la caridad. Y la caridad nos obliga para con todos, nos obliga de una manera especial con nuestros familiares, pero nos obliga de una manera más importante aún con nuestro padre y madre. Porque recuerden ustedes, como varias veces he mencionado en este punto de vista, que a nosotros nos obliga un mandamiento cuando se trata de papá y mamá, honrar padre y madre. Es un mandamiento. No existe ningún mandamiento para honrar a los hijos o al esposo o la esposa. Esto no significa que no sea importantísimo amar porque la obligación del amor nos obliga para con todos. Pero de una manera particularísima con papá y mamá. Porque son nuestros padres quienes Dios nos ha dado. Entonces, si la caridad nos obliga para con todos de una manera particular con nuestro papá y nuestra mamá. Y ciertamente, la caridad supone ser pacientes para escuchar sus quejas, que a veces pueden ser injustas. Pero hay que escucharlas. Ellos tienen que ver que nosotros no nos ponemos defensivos, sino que nos ponemos abiertos, a disposición de escucharlos. Explicar las cosas con paciencia, a veces una y otra vez. Soportar sin ofendernos y sin reaccionar mal las críticas injustas. Las agresiones, el uso de expresiones como eres lucero de la calle y eres oscuridad de tu casa, etc. Simplemente tomarlo mira. Si no soy suficiente testimonio aquí en la familia, te pido perdón. Estoy tratando de serlo. Pero quiero que comprendas que yo tengo responsabilidades ahora que soy, que quiero vivir de acuerdo a Jesucristo. Y explicarlas con mucha caridad, con mucha paciencia. Si ven que nosotros nos exaltamos, que perdemos la paciencia. Allí ya estamos perdiendo. Ese es el momento en que perdemos. San Ireneo de León decía que Jesús nos había mandado a nosotros como ovejas en medio de lobos. En el momento en que nos volvemos lobos, en el momento en que el cristiano deja de ser una oveja mansa y se vuelve lobo, en ese momento ya perdió. Su capacidad de testimonio se ve totalmente destruida. Y entonces es sumamente importante que manifestemos una auténtica caridad. Pero el segundo punto, así como decía el número uno, es la caridad. El segundo punto es la claridad. La claridad es una forma de caridad. Decir las cosas directamente, con paciencia, con caridad, respetando las buenas maneras, asegurándome que no voy a decir palabras que puedan ser leídas de manera ofensiva, escogiendo bien las palabras. Pero es importante que comprendamos que no podemos ser cobardes o indirectos en el momento de testimoniar nuestra fe. Y decirle, sí, mamá, papá, hermano, hermana, he dejado de hacer esto porque yo creo que va en contra de mis principios cristianos. Y como estoy buscando no solamente ser aceptable, sino ser como Jesucristo y seguir el modelo de Jesucristo y seguir el planteamiento de Jesucristo, entonces sí, estas cosas las voy a dejar de hacer. Estas prácticas que teníamos en la familia, estas actividades que hacía con mi hermano cuando no era una persona creyente, voy a dejar de hacerlas. Y claro, le dolerá a mi hermano, le dolerá a mi papá, le dolería a mi mamá, pero yo tengo que poner todos los medios posibles para que esto sea absolutamente claro y ellas entiendan la claridad. Entonces, cuando faltamos a la caridad, nosotros nos volvemos en piedra de escándalo. Somos escandalosos para nuestros familiares. Pero cuando faltamos a la claridad, hay que comprender que es muy posible que nos convirtamos en signo de contradicción, que es distinto. Es el rechazo que genera un cristiano, no por el hecho de ser imprudente, por el hecho de ser una persona que no explique bien las cosas, sino por el hecho de ser cristiano. Y he explicado recientemente cómo el cristianismo va acompañado de persecución. Y el mismo Señor Jesús nos dice que esas persecuciones muchas veces se presentan en el seno del hogar. Entonces hay que comprender que parte de la vida cristiana supone una etapa de incomprensión de parte de los familiares. Yo personalmente creo que en la gran mayoría de los casos eso es inevitable, pero también estoy convencido que se trata de una etapa. Y aquí les comparto mi propia experiencia. Cuando yo decidí ser serio con mi cristianismo, con mi vida cristiana, yo temía que mi madre fuera a reaccionar negativamente, porque eso iba a suponer que yo tomara bastantes decisiones que me iban a alejar físicamente de ella. Nosotros somos seis hermanos, pero de todos siempre el más cercano a mi mamá fui yo. Y en consecuencia yo temía que mi madre reaccionara negativamente frente al hecho de que yo decidiera llevar mi vida cristiana a responder al llamado de Dios que me llamaba a la vida consagrada en una comunidad de vida consagrada. Cuando le dije a mi mamá, yo esperaba encontrar en ella pesar, tristeza, me encontré con que ella dijo, yo sabía eso, hijito. Y allí me contó una historia que en más de una ocasión he compartido con ustedes en este punto de vista, en el que me dijo, yo sabía que tú algún día te ibas a consagrar. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo sabías? Y me contó la historia de cómo cuando yo tenía tres meses de edad, ella había decidido consagrarme a la Santísima Virgen María. Y fue algo que se le ocurrió, que le nació y que nunca hizo con otro de sus hijos. Hubiera sido maravilloso que lo hiciera, pero no lo hizo con otro de sus hijos. Y en consecuencia para mí fue un enorme alivio. Pero yo también he vivido la experiencia que vive cualquiera que comienza a vivir su vida en serio con otro miembro de mi familia importantísimo, mi padre. Mi padre se resistió por muchísimos años y las relaciones fueron tensas o malas por casi una década, casi diez años. Pero justamente mi persistencia en ver que yo no renunciaba a mis principios, que yo los predicaba, los señalaba, es lo que terminó no solamente motivando la conversión de mi padre, sino el hecho de que nosotros fuéramos íntimos amigos. Como nunca lo habíamos sido los años previos a la muerte de mi papá. Y en consecuencia yo he vivido el gozo del apoyo inmediato de mi madre. He vivido la dificultad de la resistencia de un papá bastante, bastante contumaz, bastante perseverante en sus ideas, porque eso fue una de las grandes cosas de mi papá, tremendamente perseverante. Y él se resistía a mi vocación, a la vida cristiana, a la vida consagrada inicialmente y posteriormente todo lo contrario, mi gran amigo. Y cuando el Señor lo llama a su presencia, mi papá era un cristiano a carta cabal ejemplar, testimonial hasta el extremo de la maravilla del testimonio y profundo amigo mío en la fe. En consecuencia, perseverar trae sus frutos, pero hay que perseverar caridad y claridad y de esa manera el Señor dará su fruto en su momento. Que tengas un buen día.